¿Cuál es el papel que tiene el Senado de la República? Yo he sostenido que aquí en el Senado no debe de reservarse ningún tipo de información salvo las que están establecidas en la ley y quizá la única excepción en el caso de comisiones legislativas es la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que está reglamentado el sigilo en el desempeño de sus actividades. Pero no debería de haber ningún tipo de restricción. Sobre las sanciones, yo no soy abogado pero sí tendríamos que hacer una revisión a fondo. No solamente el tipo de sanciones a las que deben de sujetarse los servidores públicos. Yo creo que la ley de responsabilidad de los servidores públicos puede ser un instrumento muy importante para establecer las sanciones de incumplimiento en lo que se refiere al acceso a la información y la rendición de cuentas. Y el Poder Legislativo tendría que tener un tratamiento especial. Creo que debería haber sanciones que vayan desde la reconvención, la amonestación pública, pensar en la sanción económica y la separación del cargo en un asunto grave que podría ser por cierto el conflicto de interés que implicaría el desafuero. Porque para poder separar del cargo y sancionar a un legislador implica la revisión del fuero constitucional en la cual además estoy convencido, creo que no debe existir ningún tipo de fuero. Más que para la libertad de que los legisladores opinemos y debemos conocer libremente nuestro pensamiento sin ser reconvenidos por ninguna autoridad. Y ahora también hasta por los dirigentes políticos, los partidos que la idea de la disciplina partidaria ahora se entiende como sumisión al órgano dirigente. En cuanto al acceso, ya lo comentaba, se está trabajando para que los portales de internet de ambas cámaras y los formatos sean exactamente los mismos. Ayer lo anunció el senador Cervantes. Tienen que eliminarse las trabas burocráticas y facilitar el acceso. No es un asunto de formatos, sino de las condiciones de acceso a la información. Y en ello el canal del Congreso, y aprovecho el comentario del doctor Fuente, sobre lo que nos mostró lo de las distintas experiencias a partir de los medios públicos. Miren, yo estoy convencido que el canal del Congreso tiene que, el canal y la radio del Congreso, porque eso no lo dije en plena intervención, va a haber una estación de radio del Congreso a partir de este año. Tienen que ser instrumentos fundamentales. Y no es un asunto menor lo que anuncié en cuanto a una ley que reconozca al canal y a la radio del Congreso como un órgano desconcentrado del Congreso de la Unión, con autonomía administrativa, presupuestal, técnica y de gestión. Por una razón muy sencilla. Hoy, en términos estrictos, el canal del Congreso no existe. No es una unidad ejecutora de gasto. No forma parte de una instancia administrativa. Y el manejo de su presupuesto se hace a partir de las aportaciones, a veces muy irregulares, de ambas cámaras. Se licitan por separado equipos. Es un verdadero desastre. Yo creo que con esta figura y dándole esta autonomía de gestión, vamos a aprovechar mucho mejor el desarrollo de la tecnología. Estamos trabajando para que tengamos seis canales simultáneos. Porque en estos momentos nos alternamos la transmisión. Un día la Cámara de Diputados, otro día el Senado de la República. Vienen debates importantes y tenemos que tomar decisiones de qué se permite en vivo. Si la sesión del Pleno o la comparecencia de un funcionario o la discusión sobre la reforma energética en comisiones. Y se trata de dar prioridad a la transmisión en vivo de los temas de mayor interés público. Y por supuesto que con la tecnología digital hoy vamos a poder tener distintos canales. Y esta idea de la biblioteca no solamente la retomo, la instrumentaremos, como también lo será la estación de radio del Congreso. Creo que todo esto ayuda a facilitar el acceso a toda la información. Sobre un comentario del doctor Ugalde. No solamente con este problema de la opacidad y el deterioro que se registra en la vida de los congresos locales y del Congreso Federal. Donde los diputados no solamente no rinden cuentas, sino a veces no se desempeñan cabalmente en su función legislativa. Y ven la representación popular como un instrumento de gestión y de clientelismo político. Yo creo que lamentablemente el problema es mayor. No es un asunto solamente de que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados con toda claridad en la ley y los reglamentos internos. Yo estoy convencido de que los grupos parlamentarios son ya sujetos obligados. Por la definición que pusimos en la Constitución, dijimos, todo ente público o privado, fideicomiso público o privado, persona física o moral que reciba recursos públicos, por el solo hecho de recibir recursos públicos ya es sujeto obligado. Y eso nosotros deberíamos de establecerlo en el reglamento interno y los grupos parlamentarios deben rendir cuenta puntual. Pero el principal problema de la opacidad, el desbio de recursos y hoy la corrupción en los congresos locales y en la Cámara de Diputados tiene que ver con cómo se maneja y se asigna el presupuesto de egresos del Estado y de la Federación. Donde se vienen registrando prácticas lamentables que corrompen al Poder Legislativo. Que en este trabajo de gestión, pues las prácticas de moche legislativo, donde los diputados se reservan una partida para asignársela, no de manera proporcional. Hay mucha discrecionalidad en el monto que se asigna a cada diputado para atender sus gestiones y eso pesa mucho el sentido de su voto en la ley de ingresos o en la aprobación del presupuesto y cómo de las gestiones que hacen los diputados le cobran un porcentaje a los presidentes municipales o a los gobernadores a los que se asigna el presupuesto. O incluso se llega al caso de que aparte del noche de la comisión, en el caso del presidente municipal de Salamán, de Celaya, el del PAN, denunció que le pegan el 35%, además les imponen a la empresa que va a hacer la obra o a prestar el servicio. Este es el asunto más delicado que hoy tenemos en el Poder Legislativo, sin dejar de señalar que se tiene que rendir cabal cuenta del manejo de recursos de los grupos parlamentarios, porque aquí hay un acto delictivo y los pueblos presidentes municipales son sujetos de una doble extorsión de un cobro de derecho de piso, igual que la delincuencia organizada, no hay ninguna diferencia en los dos casos. Y eso sí debería establecerse con toda claridad, no solamente la intervención directa de la Audutería Supre de la Federación para hacer el seguimiento de la aprobación y el ejercicio del presupuesto, sino la denuncia misma debería de perseguirse de oficio por la Procuraduría General de la República o por la Procuraduría de los Estados, en el caso de las entidades federativas. Y esto, pues, tiene que ver no solamente con el diseño institucional del Congreso, más en este Congreso que ya no somos ni una Cámara de Diputados ni un Senado de la República, somos cámaras de grupos parlamentarios, porque hoy todas las decisiones en los órganos de gobierno se toman a partir del peso proporcional que tiene cada grupo. Ya, de hecho, muchos de los derechos de los legisladores en lo particular se han conculcado y estas cámaras de grupos parlamentarios requieren de un rediseño total y hay que regular con mayor detenimiento a los grupos parlamentarios. Son muchísimos los temas, pero le habrá sido muy interesante estar en este panel y espero que a ustedes, a quienes nos siguen en el canal del Congreso, si es que ya nos quitaron porque empezó la sesión, les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Gracias.